¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo un pack opening por los Footbeard Day semana 1. La verdad es que es un equipo bueno porque tiene cartas muy interesantes. No sé si lo llegaron a ver como Zambia, el caso del Thiago de 92, Sané, Bardi... Cartas interesantes hay. Pero igual, a mí en lo personal, esta Mendy también me deja con un sabor extraño porque no es igual que los años pasados. Dicen que posiblemente el equipo de la semana que viene, que sea el equipo número 2, sea mucho, mucho mejor. Esperamos que sí porque no sé si este equipo me deja un sabor raro, pero también está el pase de temporada que supongo que ya lo vieron. Solo quiero mencionar algo de los jugadores. Igual en su momento de este área de review. Obafemi interesante, Gómez también. Yo creo que este Fosu posiblemente sea la mejor opción. Aunque si tienes Sinclair, no sé qué tanto. Y pues si no, Obafemi seguramente ya venía por Obafemi. Que tiene 3 de skills es el problema, pero pues puede ser una carta chetada, ¿no? Y en el caso del nivel 30 no veo cartas tan interesantes, la verdad. Está este caso de Candreva, pero pues un Lozano Sif es mucho mejor. Este Bryant y la Mela. Yo me quedaría con Bryant seguramente porque es la carta más equilibrada, con mejores stats en teoría. Pero pues este tiene 89 de media para SBC, ¿no? En la Mela. Así que no hay cartas tan interesantes, la verdad, al nivel 30 de esta temporada, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero estamos aquí en la cuenta de Edu, que no lo he mencionado. Vamos a abrirle 23 packs, gente. Y pues bueno, vamos a ir abriendo, gente, a ver si nos toca algo. Y pues les voy a dejar lo que nos salga, ¿no? Espero que nos toque algo. No haya nerfeado los sobres, que suele hacer eso, ¿eh? Pero pues vamos a abrir, ¿no? También tengo que decir, cuando entré a la cuenta me regalaron un sobre. Supongo que a todos nos van a regalar un sobre. Así que vamos a abrir, ¿no? Bueno, de momento un IF intransferible. Yo sé que no es la gran cosa este IF, pero pues es lo que ha salido en una mejora de más 81. Pero valen pues 30.000 monedas, ¿no? Sé que es intransferible, pero son 30.000 monedas que se ahorran para algún SBC. No está nada mal. ¿Caminante? El primer caminante en la cuenta de Edu. Usa una mejora más 81. Una doble mejora. ¿Qué es? ¿O qué? ¡Oh! ¡Mertens! ¡Mertensif! Es de los mejores que hay. O sea, Mertensif es de los mejores que hay esta semana. Esto, esto ya es algo tocho, ¿eh? Pues es mejor. Estoy seguro que es más caro. Que muchos de los... 120.000 monedas, ¿vale? Que muchos de los Foodbird Day que salieron. Seguramente es más caro que He-chan. Obviamente que Simon. Es más caro que varios, ¿eh? Está tochita esta carta. Está tochita. ¡Uf! Ya le salió algo bueno, ¿eh? Nada mal. Y un 84 atrás, ¿eh? Pero este Mertens... 120.000 monedas, ¿vale? Nada mal. Segundo caminante. Vamos a ver qué es. ¿Puede ser carta IF de nuevo? Este... Ok. ¿Argentino caminante? ¿Media punta? ¿Quién? Ah, Dybala. Dybala. No está mal. Es media 86. ¿88? Yo recordaba que era 86. Bueno, no está mal porque las medias, recordamos que ahorita están hiper caras, ¿eh? Cualquier media de estos es mucho dinero que te ahorras. Muchas moneditas. No está mal. Segundo caminante. Igual con ese Mertensif yo creo que ya es roto, roto. Tercer caminante, gente. Este caminante fue seguido del Dybala. Ok. ¿Francés? Oh, ¿Quién? ¿Varan? No, Varan no es caminante. Ah, Laport. Incluso yo creo que Varan hubiera estado mejor, ¿no? Laport sí es de los caminantes. Vale media, ¿no? Pues vale media y ahorita están caras. Y igual... ¡Oh, Simon atrás! ¡Simon atrás! El primer foot birdie. ¿Qué saco? Tiene buenas stats, gente, ¿eh? 5 de pie débil, 4 de... Skir, se lo voy a preguntar a ver si me lo deja para probarlo, ¿eh? Porque me interesa probarlo. Me interesa probarlo. Habrá que hacerle su respectiva review. A ver qué tal, ¿no? ¡Caminante! ¡Cuarto caminante, gente! Este es un pack de 50.000. El primero de los 4 que tiene. Ah, bueno. Es Keylor. No está mal. Pero pues es media, ¿no? Nada más es media. Igual si es transferible está bien, ¿no? Ah, es intransferible. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a seguir abriendo. Segundo pack de 50.000. Vamos a ver. ¡Uy! Otro caminante. Quinto caminante. Ok. ¿Este qué puede ser? ¿Argentino? ¡Otra vez Dybala! Otra vez Dybala. Otro media 88. A ver si no lo tiene repetido, ¿eh? A ver si este sobre no es intransferible. Espero que sea transferible. Por favor. Es transferible. Muy bien. Muy, muy bien. Porque este Dybala ya lo puede vender. Y son muchas moneditas. Vean. 50.000 moneditas. No se le niegan a nadie. Bueno, ya estamos aquí con el último pack de la cuenta de Edu. De aquí vamos a ir a mi cuenta. Pack de 5 jugadores más 85. O sea, esto pinta muy bien. Muy bien. Vamos a darle a este sobrecito. Puede tocar algo bastante, bastante top. ¿Camina? Evidentemente camina no. Pues es pack más 85. ¿Mané? ¡Uy! No. ¿Qué es esto? ¡Uy! Kulibaly. ¡Uy! Esto ya no pinta tan bien para hacer el pack más 85, ¿eh? Igual este sobre convenía la pena por el tema medias, ¿no? O sea, ya te valía la pena. Pero, pues, no va a ser nada el otro mundo. Bueno, Barane. Un Barane. No está mal este Barane. Bueno, bueno. Dentro de lo que cabe este Barane no está mal, ¿no? Pero igual pudo haber sido mejor. Este pack, la verdad, para hacer un más 85 sí fue F. Hay que ser honestos. Pero de igual forma lo que le salió en el pack opening. Brutal. Brutal. Bueno, gente. Dicho esto, vamos a mi cuenta principal a ver qué nos toca a nosotros. Bueno, gente. Ya estamos aquí en mi cuenta. Yo tengo 85 packs. Incluso me los he estado pensando para guardarlos para la semana que viene. Que el equipo seguramente sea más tocho. Pero, bueno. Vamos a ver de una vez. Porque, sobre todo, necesito monedas. No voy a aguantar una semana más con 3,000 monedas. Así que vamos a darles estos 85 packs. Les voy dejando lo mejor que salga. Evidentemente no los voy a dejar todos. Son 85 packs. Así que, bueno. Vamos a comenzar. ¡Uh! Caminante. El primer caminante. Gente, me cuenta. Ya llevamos como 20 packs. La verdad no me está... ¡Uh! ¿Zonaldo? ¡Ja, ja, ja! Zonaldo creo que vale moneditas. No sé si está a precio de media. O vale moneditas. Pero, pues, es de las cartas interesantes que hay, ¿no? O sea, Zonaldo siempre, siempre va a ser una buena carta, Zonaldo. Vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Oquito que se petó aquí. Oquito que se petó. Pero, bueno, gente. Aquí Zonaldo no está nada, nada mal. Vamos a seguir abriendo. A ver qué más nos toca. Bueno, un NIF por lo menos, gente. Que ya son unas que 30 mil monedas. No me ha salido nada, gente. Toda la suerte se quedó en la cuenta de Edu prácticamente. Y vaya que ya estoy abriendo sobre estos 8, ¿eh? Ya estoy abriendo sobre estos 8 y de momento poca cosa. ¡Caminante, por fin! ¡Caminante, por fin! ¡Segundo caminante! Italiano. Esto ya no pinta muy bien. Esto ya no pinta muy bien. ¿Bonucci o Quilini? Por lo menos que sea Quilini. ¡Ay! Es Bonucci. Es fake. ¡Caminante! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Por lo menos otro IF en un pack de 50 mil. Y este es transferible. Son 30 mil moneditas de gratis. Nada mal. Yo me dio 85. Este pack de 50 mil lo abrí por error. Pero, bueno, no está mal al final, ¿no? ¡Venga, caminante! ¡Oh! Por fin caminante. No sé después de cuántos packs he abierto. ¿Brasileño? Extremo izquierdo, dime. ¡Ay, no! ¿Quién es este? ¡Artur! ¡Es fake caminante de nuevo! ¡Ay, no! Otro fake caminante. Los amagos de caminante se han venido, por lo menos, ¿no? Por lo menos amagos de caminante. Creo que Arthur vale monedas. Espero. Y aparte FIFA petó con ese Arthur. Creo que no le pareció. Pero bueno, vamos a seguir abriendo a ver qué toca, ¿no? Bueno, gente. Ya quedan nada más estos 9 packs. 2 packs de 100 mil. 4 packs ultimates. 2, 1. Y estos 3 packs especiales. Son 10 jugadores más 83. 5 más 85. Y 2 más 83. Voy a abrir del tirón estos. Todos estos de 100 mil y 125 mil. Todos juntos los voy a abrir. Y al final voy a grabar de corrido esto también de estos 3 sobres. Así que vamos a abrir estos. A ver si nos toca algo. Y si no, pues nos vemos ahorita con los sobres especiales, ¿no? Primer pack ultimate. Vamos allá. Vamos, por favor. Caminante en el pack ultimate, por lo menos. Los dos packs de... Ok, es food bird day. Es food bird day. Francés. ¡Mendy! 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 ¡Mendy 88! ¡Mendy 88! Al final sí fue un buen pack opening. Al final sí fue un buen pack opening. ¡Mendy 88 es el mejor de todos! Estoy casi seguro. ¡Mendy 88! ¡Ay, gente! ¡Mendy 88! Se va a venir la review en HD 4K. Y... Se va... A venir la vendida en 4K. ¡Mendy 88! ¡Oh! ¡Oh, un millón! ¡Un millón! ¡Wow! Es la carta más cara que me ha tocado. Se va a venir la turbo review. Y la turbo vendida en HD. Es que miren qué carta. Es como el sumergir del año pasado. Obviamente va a ser una carta brutal. Pero... ¡Mendy! No me lo puedo creer. ¡Oh! Gente. Ya, este pack opening... La rompimos en la cuenta de Edu. Y en mi cuenta... Brutal. Ya, gente. Ya. La rompimos. Nos salió el mejor sumergit. Y esta vez no es clickbait. Esta vez es en serio. La mandamos al club, gente. Y vamos a seguir abriendo lo demás. Lo que sea que salga. Bueno, gente. De todos los packs ultimates que tenía solo caminó uno. ¡Pero salió Mendy! Y de los de 100.000, no caminó ninguno. Vamos a abrir ya estos packs de 2 más 83. Y esto, la verdad, ya lo que salga... Me viene dando igual. Este creo que es IF, ¿eh? Creo que es IF. Creo... Ah, no. Bueno, me va a 85. Porque... Ese Mendy... ¿Qué posibilidades había de Mendy? Voy a abrir primero el de 10 jugadores más 83. Supongo que es más interesante porque son 10 cartitas media alta. ¡Camina! Muy bien, camina. Vamos a ver si es Foodbeard Day. ¡Ay, no! Es oro normal, creo. ¿Godín? ¡Oh! Suárez, Suárez, Suárez. Un media 87. Bueno, no está mal. Atrás puede venir un Moze Simón. De repente puede ser. Puede ser. Bueno... ¡Uy! ¡Otro Varane! Nada, vale. Uy, vamos a ver dónde entrego este Varane porque... Vean, yo ya tengo a Varane. Voy a ver dónde entrego ese Varane. Pizzi, estos repetidos. Bueno, estos ahorita los voy a mandar a Club. Y voy a ver dónde entrego a ese Varane, ¿no? Así que ahorita volvemos. Bueno, gente. Ya entregué ahí el Varane. Así que vamos a abrir estos... Estos Pucks que quedan. Ya solo es interesante. Pues este pack no era muy interesante, ¿no? Este... Creo que es If este pack que acabo de abrir. Sí, es If. Tremenda W, ¿eh? ¡Oh! Es If. Tremenda W. Tremenda W. Son 15.000 monedas de gratis. La verdad, por la cara. Tremenda W. Y aparte un medio 80. Este pack estuvo potente, ¿eh? Potente este pack. La verdad, potente. Y pues vamos a abrir este de 5 jugadores más 85. Vamos a ver qué sale. ¿Se imaginan un Bendy intransferible? Solo imagínenselo. Solo imagínenselo. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Vendo mi Bendy. ¡Caminante! Muy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto ya no pita tan bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me dio 87. En un pack de estos. ¡Ay, ay! Tremenda F. Tremenda F sota. Tremenda F sota. Carvajal. ¡Uy, uy! Tremenda F de pack. Honestamente. Tremenda F de pack. Pero bueno. Después de todo lo que sacamos, gente. Creo que merezco que dejen su like. Comenten y nos quedan perseguiendo más videos. No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en la descripción. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!